...pueden comprar propiedades, si no, no pueden comprar en ningún otro lado. Respecto a la Navidad, no, no te olvides que este es un pueblo árabe, musulmán. No te olvides que es un pueblo árabe, musulmán y por lo tanto no festeja la Navidad. Y no hay ninguna ornamentación, ninguna, nada que indique la celebración de la Navidad. Y estamos acá en estos lugares, rodeados de esas torres, un departamento de un dormitorio. En una de esas torres, depende cuál, porque algunas son más lujosas que otras, puede llegar a costar 400.000 dólares. Un dormitorio de una de esas torres. ¡Bravo! El más barato, el más barato. Después de ahí para arriba, después de ahí para arriba. Sí, eso es lo que cuesta. Y mirá, yo les podría dar, antes de, después de movernos un poco más, mirá, me puedo ir con el flaco porque está muy lindo. Acá estamos además celebrando, estamos vestidos igual que siempre con las camisetas argentinas. Muy bien. Con el mismo pantalón que me hace un calor bárbaro para, para hacer la, para continuar. La cábala. Claro, para, para continuar las cábalas, ¿viste? Bueno, mirá ese, yo creo que en ese negro nos vamos a ir. ¡Ah! Flakin. Pero ese es el de Batman, ¿o no? Es con Batimóvil, sí, sí, sí. Yo creo que me voy a ir en este Batimóvil, pero si no, no, porque acá ya tengo mucha gente que quiere ir con ese. Así que no, mejor me voy a ir en otro. A ver el otro. A ver. No, no, mirá lo que es eso. Es el Lamborghini. Tremendo. Sí, sí, el Batimóvil. El Batimóvil. Hay gente que le saca fotos, es increíble. ¿Cómo no? Y están como exhibidos ahí como para que la gente ve. El Lucho, no, porque el bar del fondo es el bar del Lamborghini. Ah, ahí está, claro. Ahí, ahí después del paseo en uno de los yates que dejamos ahí estacionado, medio que chocamos algo porque no sabemos manejar muy bien. Pero este es el bar del Lamborghini y ahora el Lucho me va a acompañar y si no podemos, en esta 4x4 Lamborghini también podría ser. Me gusta más el color, vos sabés. Si no, me parece mal. Es como la versión familiar. Sí, las cubiertas, no sé si en Argentina hay cubiertas todavía, pero... No, no hay, no hay. Si no nos podemos llevar a alguna cubierta. La cubierta sola, una cubierta sola vale más que todos los autos que tenemos nosotros juntos. Mirá este amarillo. Por favor. ¡Qué nave! Es precioso. Y si querés, Manuel Sánchez, algo más deportivo. Tenemos este gris. El verdecito me gusta. ¿O el verdecito te gusta? El verdecito, sí. O el verdecito. Bueno, ahí está. Elijan ustedes, muchachos, no importa. Esos son de las puertas que se abren para arriba. ¿O no? Que uno ve solamente en las películas. Claro. Sí, pero no me animo a abrir la puerta, me voy a pegar un chico. A ver si salta una alarma, Jorge. No, no, deja nomás. Déjame, déjame mirar, déjame mirar adentro, a ver qué tiene adentro. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué bajitas que son? Son re bajitas. Sí, se alcanza a ver algo, sí, son bajitas. Se alcanza a ver algo. No, la butaca está pegada al piso, Manuel, casi. El asiento está pegado al piso. Es incómodo. Casi pegado al piso. No sé si Córdoba está preparado. Debe ser medio incómodo. Y me llama la atención saber que no tengo a nadie aquí. Mirá las tomas de aire que tienen acá. Me llama la atención saber cómo se encienden esto. Esto vos le debés decir. Prendete y se prenden. Y sí, seguro. ¿Tienen el motor atrás o qué? Arrancá, le decís. Me da la impresión que tiene el motor atrás. Y hay otro después que vamos a ir a otra concesionaria. De más nombre incluso que esta. Sí, tiene motor atrás. Que son eléctricos. Que son todos a batería. Mirá, acá está el motor. Mirá lo que es esto. Y el puto es que luego me van a sacar. Uy, lo toqué, lo toqué. Cuidado, ahora no te voy a comprar. Lo toqué y me miró un morocho acá cerca. Casi me mata. Es decir, mirá lo que son los escapes. Ah, tremendo. Espectacular. Turístico. Que vos te lo tomás. O sea, hay varias paradas alrededor de la ciudad. Y vos te lo vas tomando. Te bajás en un lugar. Recorre. Y después volvés a la parada. Y pasa otro igual. Así que está muy bonito. Está muy lindo. Pero si no querés ir en ese Bondi, yo te aconsejo, por ejemplo, que puedas tomar ese. Uno de estos. Este es... Este es una Ferrari eléctrica, Manuel. ¿Vos que sabés de auto? Ey, eléctrico. Sí, esa es una Ferrari eléctrica. Mirá, ahí lo están cargando porque, no sé, alguien lo debe haber querido usar. ¿Ves que tienen ahí el sello de la energía que usa? Todo. Estaba tratando de ver las cubiertas. Ah, Bridgestone son las cubiertas. Bueno, estaba... Yo como faltan allá. Y mirá el sistema de freno. Es algo increíble estos autos. Que deben valer 500 mil dólares. No sé. Este azul es precioso. Por eso es que no nos dejan entrar. Agustín, que cuando está laburando... Tiene pinte pobre, ¿no? Acá se pone el overol de productor y labura como un condenado. Agustín, ¿no? Dijeron que no hay forma. Con la mejor cara de simpático nos dijeron que no. No está permitido. No se puede. No podemos ni entrar. Ni entrar a hacer notas ni sacar fotos adentro. Así que desde la vidriera. Desde la vidriera nomás. Y mirá, ¿cuál querés? La gris esta. Tengo esa gris para vos. Tengo la rojita para Alejandra, que creo que le gusta la roja. No sabés lo bien que me queda. Muy vecino. Sí, sí, sí. Hermoso. La altura ideal, ¿eh? Es claro. Para Roberto tengo la bordó de atrás. Esa es la bordó de atrás. Ah, tremendo. No entro. ¿Cómo que no? Hace mucho que no me ve, Jorge. Para la flor tengo este descapotable. Me sirve, me encanta, Jorge. Mirá el nivel de los tapizados, Flaco. Sí, sí, alcanza a ver, porque tenemos medio reflejo. Mirá el nivel de los tapizados. Es una cosa de loco. Qué brillo, Jorge. Bueno. Y allá, Jorge, uno está el dólar Ferrari, el dólar Lamborghini, el dólar Turista, el dólar Chaguarma. ¿Hiciste en todo ese tipo de dólares? No. Sí, acá está el dólar ponete poniendo toda la ganza y listo. Y te llevas lo que quieras. No, vos sabés que hay un dato que le he pasado a muchos argentinos, muchos argentinos que acobachan dólares en los tarritos, que han querido ir a cambiar, y si no es el último, el de la cara grande con unas líneas azules, los billetes de 100 dólares, te lo cotizan menos y en algún caso ni siquiera te lo reciben. Mirá vos, mirá vos. Jorge, y hablando de... Eso está pasando. Sí, sí, y hablando de argentinos, hay como un boom acá de agencias que están vendiendo nuevos paquetes para poder ir a alentar la selección esta semana, y de hecho hay varias aerolíneas que han puesto vuelos especiales. Eso allá se nota, oferta, demanda, los alquileres. Sí. Muy bien que lo hayas dicho, porque déjame aclarar algo. Sí. Esos paquetes están caros. Sí. Son caros. Son muy altos, porque lo que te cobran, básicamente el valor de la entrada. Acá lo difícil, en Qatar, a los futboleros, sobre todo a los que no vinieron de Turismo, que quieren venir a ver la cancha, a ver los partidos, el tema central es la entrada, es cómo conseguir la entrada. Ese es para vos, Jorge. Ah, claro. Los que son más formales. Más serios. A ver si adivinan, chicos. Adivinen. Un Rolls Royce, ¿qué es? Claro, Rolls Royce. Mirá vos. Tenés este. Fíjate, Jorge, la particularidad de las puertas. No sé por dónde. Fíjate las puertas, cómo se abren. Sí. Se abren adelante, como por nuestros autos, y la de atrás, la puerta al revés. Qué bien. No, te queda todo abierto. Qué bien para fotitos palistas, ahí, para los dos abiertos. Es re-Instagramiable eso, Jorge. Qué dato. Y si no tenemos este, ¿hay otro? Ah, vamos a ver otro que está más de frente. A ver, espera. No, porque estamos viendo acá con los chicos a ver qué nos vamos a comprar. Claro, elegí bien. Porque viste que siempre tenés que llevar souvenir. Ese negro. Tenés que llevar souvenir y nosotros sabemos qué llevar. Mirá, tenés este negro. En este entra, Roberto. Patente Ghost. Uy, pero mirá, son amarillos y negros los tapizados. Qué lindo, parece un taxi interno. Sí, autofantasma también hay acá, ¿eh? O fantasmas que manejan autos. Qué hermoso. Muy bien. Sí. Así que, mirá, está que justo. Hoy si no, nos volvemos en avión, chicos. En uno privado. Porque ya estamos a un nivel en el que... Hay que estar así. Había un privado o nada. Le preguntamos a Antonella el otro día si nos trae en la cancha, si nos podía llevar al menos hasta París. Bueno, pero mirá qué bonito el paisaje acá. Y vino la entrada a The Pearl, este lugar exclusivo que hay en Doha. Y que tiene palmeras. Acá encontrás un árbol en Catar y te dan un premio Nobel de algo, porque hay muy poquitos árboles. El clima es tremendamente desértico y le cuesta mucho mantenerlo. Si vos ves las palmeritas, no es que están, ah, rozagantes, qué bárbara que estamos. ¿Quién es ese? Y miráme y no me toques. Claro. Sí, y el fruto de acá de Catar es el dátil. Acá se come mucho dátil, se vende mucho dátil por todos lados. Al que le gusta, en Córdoba está empezando a ver, porque tiene, es muy dulce. Entonces vos, en los que hacen dieta, se le dan a los dátiles porque le reemplazan los caramelos, los chocolates y todo eso. Bueno, así que los dejamos con esta vista de la Catar, que nos merecíamos la Catar más, como se dice... Autotiva. De más dinero. Sí, con más dinero. Sí, más rococó, digamos, dijera Mirtha Legrán. Muchísimas gracias. Con más glamour, porque es la Catar que nos merecemos después de haber pasado a cuarto de final. Claro, claro. Epa, ni haber sufrido.